Y un hijo me di por muerto Aparta atrás traigo a la muerte en los asientos Varios con 50 y eso da cortado el viento Y marcado atrás dice la tropa del infierno Oye dice Último modelo en la que quemo llanta Ábrete con un guía pa equipada con las placas Toda la maña me acompaña hasta la flaca Y es que nos cuidamos de esta trampa Loro y plata La negra mate con la satanás en blanca 0 0 0 6 6 6 6 la marca Que no pueden ser de sangre hasta desértica La mancha pinche carabano De 7 cuadras no le basta Cuidando al viejo hasta el nuevo está la marca Exclusiva en la frontera y ta cabrón que la comparta Módense a la verga droquis nunca marca Pregúntale al chisteado soy el chirico Al serán mi traca Las luces de te dejo la visto empaca Tumba burros que digo tumba burros Tumba vacas Las acciones destacan de sus ojos Salen chistas cuando los fierros tracatan Ponte bien ponte verga que te empaca Trae un pinche catrín de diablo En una tabla Ni mujer caído Ni mi carácter me aguanta Su maravilla Ya que me dio seguido la uso Se me mete el diablo Dicen que los asustan Mando dejó en la escuela Que el batuto Por eso es que tu puto Dicen que yo me hecha Ya que mis en la escuela Kevin Me ha pasó nhé Mi querido Porque el señor